Noche tras noche, un sonido lejano se percibe débil y confuso. Son ecos de un lugar mágico, tragado en la oscuridad del olvido. Risas, llantos, glorias y momentos memorables gritan en silencio que sorprendan los reflectores y vuelva al espectáculo. Desde la platea hasta las graderías, desde el césped hasta los palcos, un anfiteatro entero hace temblar las paredes de su recuerdo. Esta posiblemente es su oportunidad de brillar de nuevo. Era un lugar de primer mundo que de un día para el otro se abandonó. Cuando vi la foto de lo que era antes, cuando recién se inauguró, era una locura. La diferencia de cómo quedó después. Ya lo roto que estaba, ya me parecía increíble por el tamaño, por la estructura. El lugar nosotros le llamábamos paraíso y se convirtió en un paraíso. Me parece algo increíble por parte de Pilsen que nosotros detenemos pudiendo arreglar esto. Un lugar como este, con la vista que tiene, con el tamaño que tiene, lo cómodo que es, no existe otro similar realmente que funcione así como este. Creo que este lugar es mágico, es un lugar hermoso, donde tenemos una vista hermosa. Lo increíble es que igual, a pesar de todo, la estructura se bancaba todavía un montón de cosas. O sea, era una estructura casi indestructible, pero súper dañada. Sabemos que es algo que va a marcar un punto en la historia de este lugar. Tenemos que hacer que nuestro país crezca. Tenemos que hacer que nuestro país se vea. Es vital que lo tengamos vivo y que encima haya shows de calidad en este tipo de lugar. Ojalá mis hijos vuelvan a vivir lo que nosotros sentimos en ese momento. Creo, creo, creo. Creo, creo Creo, creo Que un cambio llegará Creo, creo Algo bueno va a pasar Creo, creo Que a todos contagiará Creo, creo Juntemos juntos Paraguay, sabemos qué hacer Para devolver a la tierra al sol Sentir el abrigo del viento en la piel al amanecer Creo, creo